Música Somos Carlos y Jesús García, somos hermanos que el año pasado empezamos en el mundo del motor a competir y bueno, el cual hemos ganado en el 2015 el campeonato navarro de rallies y el campeonato junior también navarro de rallies en categoría piloto Soy el piloto, este año hemos ganado como dice mi hermano también el campeonato junior ya que yo tengo 23 años entonces nos hemos llevado tanto el campeonato junior como la general de piloto y copiloto también y nada, este como dice mi hermano es el coche que estamos utilizando y la verdad que ha ido bastante bien, muy fiable, sin ninguna avería y nos hemos adaptado bastante rápido a él Las modalidades que corremos son tanto la de rallies como la de rally sprint, en los dos vamos, los dos en el coche y en rally sprint se compone de un tramo de carretera en el que se le pasan varias veces y el rally se compone de varios tramos y vas de un tramo a otro tramo a otro tramo e incluso de más de un día se puede llegar a hacer Los rallies son más bonitos respecto de los rally sprint, más duros pero son más bonitos En los rallies claro, no te sabes la carretera, hay muchos imprevistos, la tierra que sacan otros coches incluso animales que se pueden llegar a cruzar como se ha visto en la tela alguna vez son diferentes factores que le hacen ese plus que es lo que nos gusta puede ser más peligroso pero bueno, no lo miras por ese lado al fin y al cabo Mi función es copiloto, dentro de mis funciones está a los tramos cada coche, cada dorsal tiene que entrar al tramo a un minuto en concreto, a una hora y un minuto en concreto en el cual me encargo yo de eso, si tiene que ir en el tramo de enlace un poco más rápido, un poco más despacio siempre respetando las normas de circulación durante los enlaces y luego ya en el tramo le voy cantando las notas que son la curva, si es derecha o izquierda, el grado que tiene la curva y luego si tiene que frenar antes, después si tiene que meterse un poco en el interior de la curva y luego los metros que hay entre una curva y otra a mi me han gustado siempre los coches pero yo nunca he tenido manos como tiene él para poder llevarlo bien, rápido y bien él tiene la tranquilidad para calmarme dentro del coche, también se nota que es el hermano mayor entonces pues me parece que me para los pies al final bueno pues para preparar una carrera, lo primero hay que hacer unos reconocimientos al tramo que son coger las notas con mi hermano, lo que te indica y eso nos dejan una semana antes vas y hay un número limitado de pasadas, por ejemplo pasas dos veces por la carretera que vas a pasar el día de la carrera y la primera vez yo le digo a mi hermano lo que quiero que me diga el día de la carrera y la segunda vez que pasamos, él me va diciendo y yo corrijo algo que no me guste o algo que quiera añadir o en función un poco a como vaya viendo la carretera al final también ha sido un sueño hecho realidad, que siempre hemos querido competir porque siempre íbamos a ver pruebas automovilísticas y nunca se te pasaba por la cabeza nada pues va a entrar, pues una vez de haber entrado pues influye bastante porque estás muy vinculado a ello desde siempre y al final pues es un poco hasta irreal porque campeones, vale campeones, es una ilusión muy grande pero tampoco, no te lo esperas y te pilla de sopetón bueno al final hay que meter horas, porque al final casi todo nos lo hacemos nosotros entonces claro tienes que ir, tienes que meter horas de tu tiempo para poder correr claro y tenemos pues los colaboradores, patrocinadores, que sin ellos la verdad es que casi sería inviable porque al final conlleva un gasto este tipo de coches y bueno y tenemos suerte de que por ahora pues los patrocinadores el año pasado confiado en nosotros, este año alguno más y esperamos que poco a poco pues se mantengan y que puedan surgir, que puedan surgir nuevos patrocinadores si bueno como siempre se intentará ¿no? competitividad a tope, por eso vamos ¿no? a dar todo que se pueda e intentar pues poder mejorar claro, el primer año tampoco te lo esperas ¿no? que vayas a ganar con gente que lleva pues toda la vida compitiendo y bueno ya que hemos llegado pues intentar mejorar poco a poco, la verdad es que con muchas ganas derecha 3